El Centro Comunitario de Calacas 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 El Actismo Ciudadano Tiene como invitados Mañana viene Dale Letra La semana que viene Las Piloneras Después viene Creemos Alianza Ciudadana Después viene el Foro Atillano Viene el Laboratorio Ciudadano Cada semana Una de estas organizaciones Va a venir aquí Para enseñarles A los vecinos del Marqués Norte Del Marqués Sur De la lucha De la alcabala De la parrilla De lo que es el entorno aquí Cómo se crea un Dale Letra Entonces así Nuestras movilizaciones En el Unicentro O aquí en el Triángulo No será ir y saludar Y decir ¿Llegó el agua? ¿No llegó el agua? No Si no tendremos un Dale Letra En el Marqués O en esta zona Un Piloneras En esta zona Que En sintonía Con el Grupo Promotor Podamos tenerlo aquí local Este es el tipo De actividades Que estamos haciendo aquí Nos congace muchísimo Que esa etapa Esta nueva etapa Se inicie hoy Con este ciclo de foros De cinco foros Que lo que dice Alicia Sepúlveda Que es la representante Dice que Les dé la bienvenida Para luego presentarle A los dos expositores Que tendremos hoy En el programa Decía que íbamos a tener Un diputado De la Asamblea Nacional Yo creo que todos entendemos Que nuestros parlamentarios En una situación muy difícil Como para atender Esta invitación Alicia Bienvenida Sin embargo el diputado Luis Estefan Levy Le dijo que a lo mejor Llega Vamos a ver Bueno Le haremos dos de Nación de Café Bueno Gracias Dora Se dice Libertad Tiene muchos años Luchando y divulgando El conocimiento económico Para la libertad Este y a través Y a través de diversos proyectos Nosotros queremos Empoderar a los ciudadanos En el conocimiento Para que desde ese conocimiento Sea quienes defiendan La libertad en el país Y entiendan Que la mejor ciudadanía Que se puede ejercer Es entender Que la libertad En defensa de los derechos De propiedad Es lo que puede crear riqueza Bajo el tutelaje De un estatal Límitar En ese sentido Nosotros Tenemos varios Proyectos Y varios Observatorios Y hacemos muchas Que ya que este año Estamos celebrando 35 años Y para nosotros También es un placer Volver a hacer actividades Con la Con la Escuela de Ciudadanos Y con Radio Comunidad Puesto que nos permite llegar Al ciudadano común En torno a nuestra Divulgación Del pensamiento económico Y ese pensamiento Económico dándole sentido A la libertad El emprendimiento Y la defensa De los derechos De propiedad Yo particularmente Lo que nos invito Es a seguirnos De nuestras redes sociales Que es Arroba se dice En Twitter Y arroba se dice En Instagram Y allí Nosotros Permanentemente Estamos haciendo Foros de discusión Estamos presentando Trabajos de investigación Estamos Reuniéndonos Para incidir En todos los actores En donde podamos Llevar nuestro Nuestro pensamiento Porque funcionamos Como eso que se conoce En el mundo Como un tanque De pensamiento Es más que aquella Organización Que lleva las ideas Para la discusión Y que cada quien En su libre albedrío Observe Cuáles generan mejores resultados Sobre todo En el pensamiento De la creación De riqueza Porque la creación De riqueza Desde el individuo Desde el individuo Es lo que nos va a permitir Tener una mejor calidad Estadera Si En la tarde de hoy Venimos en este primer foro Como ya señalaba Elías Este Dudo ser el cinco Que vamos a hacer Y el objetivo Que está en el fondo Desde nuestro observatorio De gasto público Desde nuestro observatorio De derechos de propiedad Y desde nuestro observatorio De económico legislativo Es visibilizar un poco La actividad Que ha tenido Que ha venido adelantando La Asamblea Nacional Para preparar A los ciudadanos En el contexto De la transición Que está en el momento Que vamos a vivir Y que se está trabajando Con el reslogan Que ellos siempre llevan adelante De verdad que Nuestra idea es que Toda la información Que ustedes se lleven de acá La puedan replicar En cada una de sus comunidades Y nosotros En nuestra sede Quedamos completamente La orden Para acudir A acompañarles Donde nos inviten Gracias Gracias Toda la actividad Va a ser Está siendo grabada En videos Para luego editar Cada una de las intervenciones Y aproximadamente Ya el viernes Estarán tanto en el canal De YouTube De Sedice Como en el de la escuela De Ciudadanos Y cualquiera Va a poder tener acceso A eso Además el lunes El domingo Este domingo A las 2 de la tarde Va a haber un programa especial En Radio Comunidad Que es la repetición Del audio De las dos intervenciones Que vamos a tener hoy Por supuesto De la etapa de preguntas Y respuestas Porque interesa mucho ¿No? Saber que tipo de interacción Se produjo con el público Interesa tanto Como la presentación Que hagan los Los expositores Para nosotros Es un gusto Recibirte Andrea Recibir a Andrea Rondón Andrea es abogada Es profesora de la Universidad Católica Andrés Bello Es del Comité de Derecho De Propiedad de Sedice Y del Comité Académico de Sedice Le decía que bueno Que su fama la precede Que estoy sorprendido De lo joven que es Había oído de Andrea Rondón De Andrea Rondón Y me imaginaba Porque estaba en otras ligas etarias Y bueno Chévere bienvenida Andrea Ya así sabemos Que es una persona Ya de otra edad Que es nuestro otro invitado Roberto es un Roberto es un buen amigo de esta casa Es vecino de la Urbina Muy activo en la Urbina Es abogado Miren Definir el campo Del conocimiento Que domina Roberto Es difícil Porque un día Él escribe de Criptomonedas Y el otro día Tiene un panel Sobre la historia De las esquinas de Caracas O si no Está hablando De la vida privada De uno de los libertadores Y anoche del amor Y de los divorcios Y no sé qué Usted no tiene locos Y las criptomonedas Y los derechos humanos Y el derecho Y el derecho constitucional Él realmente Es un especialista En derecho constitucional Es abogado Y bueno Es un hombre de mente Y que tú es diverso Un buen amigo de esta casa Bienvenido también Gracias Roberto Creo que el esquema Que ellos han escogido Es que hable primero Andrea Después Roberto Y después hacemos un alto Para conocernos Siempre es muy bueno Que ustedes sepan Quiénes están aquí De qué comunidad En qué actividad están Y hacemos preguntas ¿Qué le parece? Bien Andrea Bienvenida Gracias Gracias por la presentación Primera vez que estoy aquí Y de verdad Me parece sumamente interesante Y se puede dar una dinámica Bastante tranquila Bastante friendly Como yo digo Familiar ¿No? ¿De qué les voy a hablar? Yo soy principalmente Una colaboradora Del Observatorio de Propiedad Saben que Como decía Alicia Se dice Libertad Tiene distintos proyectos Y uno de ellos Es el Observatorio de Propiedad En el Observatorio de Propiedad No solamente registramos Las violaciones de la propiedad Las distintas formas de violación De la propiedad privada Y ya les voy a entrar En detalle con eso Sino también Hacemos propuestas Legislativas Yo soy abogada Y a pesar de ser abogada Creo que Mi principal reflexión es Mientras menos leyes Mejor Estamos mejor Porque Quienes mejor sabemos Cómo podemos lidiar En la sociedad Somos cada uno de nosotros Las reglas implícitas Que nos establecemos Como sociedad libre ¿No? Pero Esta propuesta De ley No necesariamente Combinas a que Efectivamente se sancione Pero Si tiene unos Contenidos fundamentales Para la época Que estamos viviendo Esta ley Se fundamenta En esa etapa Que llamamos Justicia transicional De países que pasaron Por un régimen socialista Muy similar Al que nosotros Estamos atravesando Hoy en día La Alemania Del régimen nacional Socialista Lo pasó Y este tipo De leyes O este tipo De propuestas legislativas Es pensando En ese derecho Comparado En esa etapa Delito Entonces Como propuesta No necesariamente Pensamos que Se va a sancionar En algún momento Es la aspiración Evidentemente Pero en cuanto A sus contenidos Nos interesa Que queden Algunos elementos Y que trascienda Muchas cosas Es más que todo Con un sentido pedagógico Sobre la propiedad privada Y sobre las distintas Formas de violación De la propiedad privada Y que se puede hacer En caso de violación De la propiedad privada Sobre todo En ordenamientos jurídicos Como el venezolano Dicho esto Les voy a presentar Esta propuesta de ley Que se preparó En el observatorio De propiedad Ley especial De restitución Y garantía De la propiedad privada Estás pensando Que vamos a hacer Una vez Pase esta tragedia Pensando en la transición Porque todos abogamos Por el cese De la usurpación Y gobierno de transición Y este proyecto De ley Justamente pensando En esa etapa Transicional Entonces Se pensó Para el año 2015 En el año 2015 Ya habíamos diagnosticado Una política Sistemática De desconocimiento De la propiedad privada Y cuando yo hablo Política sistemática De desconocimiento De la propiedad privada Hablo de una actuación Intencional Por parte del poder ejecutivo Legislativo Y judicial También hablo De omisiones Imperdonables También de estas ramas Del poder público Especialmente Del poder judicial Y cuando yo digo Política sistemática Es porque se ha detectado Un método De desconocimiento Y de violación De la propiedad privada Y yo digo El proyecto habla Desde el año 2001 Obviamente El régimen actual Ya va por 20 años Pero como política Como intención Y con efectos Si de exterminio Porque ya hoy en día Este proyecto Es del año 2015 Y hablamos de distintas formas De violación De la propiedad privada Pero ya hoy En el observatorio de propiedad Yo estoy a cargo De una línea de investigación Y hablamos de genocidio económico Justamente por las violaciones De las que les voy a hablar hoy ¿Por qué genocidio económico? Ya para actualizar Este proyecto Ya hoy en el año 2019 Porque el estatuto de Roma En el artículo 4 Habla de un exterminio intencional De una parte de la población Por razones étnicas Religiosas Políticas Utilizando actos violentos Bueno Se dice libertad A través de lo que les voy a hablar también hoy Dice También tú logras ese exterminio A través de otros actos No necesariamente violentos Pero si exterminando O destruyendo Los mecanismos de creación de riqueza Destruyendo la propiedad privada Destruyendo los mecanismos Por los cuales tú te procuras Tu medios de vida Eso tiene los mismos efectos Que un exterminio A través de una bomba O a través de armamento Tienen los mismos efectos Tan solo que estás usando Medios y mecanismos distintos Entonces nosotros Desde Se dice libertad Abogamos O decimos Mirar el genocidio O mirar las formas de violación De la propiedad privada O mirar las dictaduras Con los ojos del siglo XXI No con los ojos del siglo XX Estos regímenes totalitarios Tienen un Un origen medular Por así decir Una intención Que es dirigir la sociedad El mercado Para dirigir en última instancia A la persona Antes se usaban otros métodos Antes se usaban ejércitos Ideología nazi Por así decirlo Hoy en día Tienen los mismos fines La misma intención De controlar Pero utilizas otros métodos Llegas Regímenes totalitarios Que tuvieron base Democrática Se eligieron Democráticamente Por el voto Entonces Estas violaciones A la propiedad privada Yo les digo Véanlo con nuevos ojos Ahora bien Teniendo en cuenta Este proyecto Este contexto Transicional Del proyecto Que les estoy diciendo Y que hoy en día Se actualiza Con exterminio Hablando ya De genocidio económico Tipos de violaciones De la propiedad privada No solamente Veamos la violación De la propiedad privada Como el guardia nacional Que está frente a la finca O frente a la hacienda Para tomar posesión De la finca O tomar posesión De la hacienda Esa es una de las tantas Violaciones de la propiedad privada La violación de la propiedad privada También puede ser A través de la ley Entonces por eso Es que una de las recomendaciones También del proyecto de ley Para lograr esa reparación Y esa restitución Es Las derogatorias legislativas Es Ir mucho más allá Reparación es solamente Patrimonial No solamente Es colocar A la situación A la víctima En una situación jurídica Inmediatamente anterior A donde se encontraba Antes de la violación Y eso supone Una reparación integral No solamente patrimonial Sino mucho más amplia Incluso legislativa Y por eso también Es importante Si bien este proyecto No alcanza Su fin Hasta el punto De ser sancionado Si la idea es que Impulse Verdaderas reformas Legislativas En este ordenamiento jurídico Que ha sido transformado A lo largo de 20 años Justamente para ejecutar Esta política De exterminio Hacia una parte De la población O sea O a la población En sí misma Ahora bien Nuevamente Estas violaciones No son No las ven solamente De este tipo Sino también Legales Expolos Legales Y extralegales Todo amparado En nuestro ordenamiento jurídico Para no solamente Violentarte En tu propiedad privada Sino hacerte Depender Económicamente Entonces Las violaciones De la propiedad privada Que conocemos hoy en día Y que este proyecto Trata de abarcar No es solamente La violación directa De la propiedad privada No es solamente Atacar al comerciante Que la gente Lamentablemente Lo asocia solamente a eso Sino ir mucho más allá Nuestra primera propiedad Es nuestro cuerpo Así que todos nosotros Somos susceptibles De ser víctimas De violación De la propiedad privada También la idea Es cambiar ese switch Es cambiar ese discurso De solo pensar Propiedad de solamente comerciante Propiedad de solamente empresario Porque Piensas que el problema es lejano Y es fácil satanizar Exactamente Cualquiera de nosotros Es susceptible en los arrendamientos Es el mejor ejemplo O que tú no puedas vender tu vehículo En las condiciones Que tú pactas con el comprador Sino que tienes que pasar Por toda una cadena titulativa Que te exige Las notarías Etcétera, etcétera Entonces Es cambiar un poquito El esquema De las distintas formas De violación Y nuevamente Este proyecto Tiende a Reparar Y restituir No solamente violaciones De la propiedad directa No solamente el comerciante No solamente el terrateniente O el hacendado Sino ir mucho más allá Y es mucho más amplio Sino que Hacerte dependiente Económicamente Del Estado Significa Violación de la propiedad directa Pero también Destruir el aparato productivo De un país ¿Para qué? Para que dependas enteramente Si del Estado Y cuando dependes del Estado Ya tu voto está subordinado Vamos a estar claros Y que muchas decisiones Estuvieron subordinadas A ese Estado Eso es lo que se busca En última instancia Y es por eso que Entendamos de forma Integral Las distintas violaciones A la propiedad privada En segundo lugar Lo que les comentaba En el contexto Este proyecto Es pensando En una justicia transicional Esta es coyuntural Esta propuesta Es coyuntural Porque En la propuesta Que lo pueden ver En la página Del Observatorio de Propiedad Lo pueden descargar En la propuesta Se habla Tiene que haber Una provisión Presupuestaria Para reparar A las víctimas Porque aquí hablamos De responsabilidad Patrimonial Por parte del Estado Aquí El sujeto activo De la violación Es el Estado Esto es una violación De derechos humanos Porque lamentablemente En el discurso De estos 20 años Y mucho antes Siempre se ha pensado Que la propiedad privada No es un derecho humano Y es un derecho fundamental Porque Para nosotros Los liberales Los derechos fundamentales Son vida, libertad y propiedad Pero como tu llevas a cabo Tu libertad Como tu llevas a cabo Tu vida Necesitas concreción Necesitas Elementos materiales No puede ser con aspiraciones O no puede ser Solamente del aire Para sostener la propiedad Y cuando la destruyes Estás socavando Los otros derechos Entonces Nuestra intención Es que Esto también Esta propuesta Legislativa Sea transicional Preparándonos Para ya Cuando estemos En un verdadero Estado de Derecho Pues ya no sea Alguna provisión Presupuestaria Ni nada de eso Sino que tengamos Todo un ordenamiento jurídico Preparado para Resguardarte En tu propiedad O que por lo menos El Estado no sea Ejecutor de políticas Para desparcir La propiedad privada Y no sea Obstáculo Para ejercer La propiedad privada Que el mercado Se desenvuelva normalmente Que Y el mercado Somos todos nosotros Que podamos hacer Nosotros Libremente Nuestro proyecto de vida Que escojamos nuestro Proyecto de vida Y las formas de llevarlo a cabo Entonces Por eso es que Este proyecto Es transicional Sin sentir una fuerte intervención Por así decirlo Del Estado En algunos aspectos Sobre todo Legislativo Y judicial Ahora bien Ya Yendo un poquito más Al proyecto Específicamente Es un proyecto Bastante corto Porque lo que les dije La idea es dejar un mensaje Sobre los distintos tipos De violación De la propiedad privada De la cabalidad De lo que es la propiedad privada Que les dije Nuestra primera propiedad Es nuestro cuerpo Y lamentablemente En el discurso De los últimos 20 años Obviamente No se ha tocado ese aspecto Más bien Se lo trata de vincular Solamente un sector Para facilitar Para facilitar la polarización Y la satanización De un derecho Que De cual todos Somos titulares La verdad Entonces El objetivo Es justamente Entender La propiedad En su dimensión Más amplia No solamente como un derecho Estructivo Sino como un pilar Del estado de derecho ¿Por qué? Porque ya nos trasciende a nosotros Sí, primero es un derecho Fundamental Pero también es necesario En un estado de derecho En los regímenes socialistas Que es el primer derecho A atacar Y está documentado Es en la propiedad privada Porque en el discurso socialista Se entiende que la propiedad Tiene una importancia De segundo, tercero, cuarta Categoría, última categoría Pero en los hechos Está muy en cuenta De la importancia Que es la propiedad Porque es lo que te da Autonomía e independencia Frente al estado Es el primer derecho a atacar Entonces La intención Es justamente Rescatar esa dimensión Institucional de la propiedad Un pilar del estado de derecho Y en este proyecto Son seis capítulos Pensando en eso Primero La víctima Ya les había anticipado La víctima En un sentido Amplísimo Porque también Es un sentido Amplísimo Las distintas formas De violación De la propiedad privada Lamentablemente Nosotros colocamos Temporalmente Víctimas Aquellas que han sido Víctimas De violaciones De la propiedad privada Desde el año 2001 Hasta la fecha En que se sancione Esta ley De llegar a serlo Y es porque En el año 2001 Pues Ya existían las primeras Violaciones de la propiedad privada Aunque como política Podemos identificar El año 2005 Pero si se documenta La violación Desde Incluso desde el 2001 Pues Evidentemente Es objeto En el ámbito De aplicación De este proyecto de ley Y está pensado Para esos momentos Nuevamente La amplitud de violaciones Esta Este proyecto de ley Habla de los distintos casos De violaciones De la propiedad privada No solamente Estamos hablando De las expropiaciones Desnaturalizadas Porque una expropiación Es una garantía De la propiedad Garantía constitucional Tradicionalmente Siempre se le entendió Como una garantía Del derecho de propiedad En caso de que se requiera Tu propiedad Indemnizarte Justo precio Intervención De un tribunal En caso de que se requiera Etcétera, etcétera Todas las debidas garantías A lo largo de este tiempo Las expropiaciones Fueron abreviadas Por así decirlo Y desnaturalizadas Y ya no No podemos hablar En puridad De que son expropiaciones Sino expoliaciones Expoliaciones Porque son despojos De la propiedad Sin las debidas garantías Constitucionales Esa es la intención Y dentro de esas expoliaciones Están las confiscaciones Las intervenciones Las ocupaciones Las ocupaciones La ley orgánica del trabajo Prevee mucho De este tipo de medidas Para asegurar Los puestos de trabajo Preveen Medidas cautelares De toma De posesión Intervención O ocupación De la empresa Para asegurar Esos puestos de trabajo Caso Clorox Es un ejemplo Víctima De una expoliación legal Porque estaba amparado En la ley Artículo 159 De la ley orgánica del trabajo Por eso es que le hablaba Dentro de las reparaciones De las distintas De derogatores legislativas Porque casi todas Las violaciones A la propiedad privada Y sobre todo En los últimos años Están amparadas En la ley Confiscaciones Expoliaciones Las multas Son ejemplos también De violaciones A la propiedad privada ¿Por qué? Porque no te permite ejercer Completamente Y cabalmente Tu libertad económica Si te obstaculiza Y te obstaculiza De forma injustificada Y arbitraria Tu libertad económica Es una violación A la propiedad privada Esto que les estoy diciendo Es una interpretación Amplísima Obviamente Proponemos Una interpretación Indubio Pro Pro libertatis Es decir Hacer una interpretación En favor De la propiedad Y de la víctima También En el sistema interamericano De derechos humanos Obviamente Gracias a esta tragedia Ya no formamos parte O podemos entrar A debatir eso También Porque Roberto También tiene una tesis Interesante al respecto Y es una tesis Con mucho soporte Y fundamento Pero en el sistema Interamericano De los derechos humanos Claro Si eres víctima De una violación De derechos humanos Se hace una interpretación A tu favor ¿Por qué? Porque la mayor parte De las pruebas ¿Por qué? Porque la mayor parte De las pruebas Proviene justamente Del sujeto activo De la violación De derechos humanos Por ejemplo Entonces Se propone siempre Una interpretación En favor de la víctima Bueno En este proyecto También lo decimos Indubio Pro libertatis Pero Traer Esa Esa interpretación Amplia En favor De los derechos humanos Que prevé El sistema interamericano Al caso específico De la propiedad privada No hay que verlo Como algo aparte No hay que verlo Ah la propiedad privada Es algo distinto Al derecho a la vida O al derecho a la libertad No Tiene la misma entidad Y la misma importancia Que todos esos derechos Entonces Todo Digamos Esta ley está muy inspirada En el sistema De reparación De indemnización De los derechos humanos Del sistema interamericano De los derechos humanos Que ofrece interpretaciones Indubio A favor O a favor De la víctima En pro De los derechos Que están conculcados Y ahí está incluyendo La propiedad privada Desde el observatorio De la propiedad Y a través de este proyecto Nosotros destacamos La importancia De la propiedad privada Como un derecho humano No como algo Aparte No como algo Que Tiene importancia menor O que El titular son solamente Empresarios O comerciantes Porque lamentablemente Eso ha sido parte del discurso Y es un discurso Que tenemos que repeler Y que tenemos que resistir Un segundo aspecto Aparte de las víctimas Esta interpretación amplia Que propongo Que se propone En este proyecto Y tener conciencia De las distintas formas De violación de la propiedad privada Un segundo aspecto Que trata este proyecto Son las formas efectivas De reparación Así como hay distintas formas De violación de la propiedad privada Pero también hay distintas formas De concebir la propiedad No solamente como un derecho subjetivo Sino como un pilar Del estado de derecho Eso supone también Cambiar la idea La concepción Sobre las formas de reparación Reparación Es solamente patrimonial O pecuniaria No solamente devolver El equivalente De lo que se calcule En dinero Sino Colocarte en la situación jurídica Inmediatamente anterior A la violación Y ahí que estoy hablando Si por ejemplo Derogatorias legislativas Porque todo nuestro ordenamiento jurídico Lamentablemente Ha sido transformado Para ejecutar Esta política De desconocimiento De la propiedad privada La mayor parte De nuestro ordenamiento jurídico Si lo revisan Son decretos presidenciales Esa es una característica De los regímenes totalitarios No son leyes Dictadas En el seno De un órgano parlamentario Que se busca la transparencia La discusión La pluralidad Que sea transparente Y consultado Para los sectores Involucrados Y que sean Destinatarios O los principales Afectados Por ese proyecto De ley Eso es lo que se supone El principio De legalidad Llevado Al día a día En las discusiones Legislativas parlamentarias No Nuestro ordenamiento jurídico Son Artos unilaterales Presidenciales Dictados Si en la madrugada Sale la gaceta oficial Días después De que se pretende Su vigencia Etcétera Todo eso Ha venido socavando El principio de legalidad Lo que muchos decían En algún momento Bueno, ese es un tema De abogados El principio de legalidad Eso le importa solamente A los abogados Esos detallitos de forma No, la forma Es muy importante Porque afecta también El fondo Esos detallitos de forma Es Yo no me entero Qué ley me están aplicando Yo no me entero Quién es el autor real De esa ley Yo no me entero Cuál es la intencionalidad De esa ley ¿Por qué? Porque es un acto unilateral Presidencial Dictado Con todas las intenciones Justamente para Desconocer En este caso Que les estoy hablando La propiedad privada Dentro de esa efectiva reparación Sí, hay que tomar en cuenta Hay que Tomar la viabilidad presupuestaria Porque nuevamente Es el Estado El que va a responder Por eso es que le digo Que esto es transicional Esto es Para un momento Histórico Determinado Este tipo de leyes Dentro de esta justicia Transicional No está pensada Para en permanente Obviamente Aquí estamos tratando De dejar un mensaje importante Que quiere trascender Pero Sus artículos Sus cláusulas Sus procedimientos Si está pensado Para algo Transitorio Pensando justamente En ese gobierno De transición Para algo más permanente Más adelante Se habla En algunos casos En excepción tributaria Algunos beneficios Para las víctimas En caso de que no se pueda todo Obviamente Las vamos a conseguir Con algunos problemas Prácticos Como en aquellos regímenes Que se intentó Esta justicia Transicional Se encontraron Porque La primera Medida de reparación No la única Es la devolución Del activo Pero ¿Cómo devuelves una empresa En rojo? En saldo rojo? Es muy difícil Estás devolviendo No activos Estás devolviendo pasivos El Estado Es un tema Con el que nos tenemos que enfrentar Un tema práctico Muy delicado Porque En muchos casos No va a ser posible Entonces ¿Qué hacemos con eso? Se queda como empresa del Estado Cuando Nuestra bandera Liberal es El Estado no debe intervenir En el mercado Un Estado empresario Es una contradicción En los términos Es muy difícil Y es algo con lo que tenemos Que lidiar Son las dificultades prácticas Con las que nos vamos a enfrentar Aquí es importante Normalmente Insisto Las derogatorias legislativas Casi todo Nuestro ordenamiento Ha sido transformado Justamente para ejecutar Estas violaciones A la propiedad privada Y terminan siendo Expoliaciones legales La mayor parte De estos despojos Ha sido A través de la ley Como última parte Tercera parte De este proyecto Está Los procedimientos ¿Cómo llevamos a cabo Esta reparación Esta indemnización Este resancimiento? Una vez que Pensemos Al mismo tiempo De sanear Nuestro ordenamiento jurídico Quedan esas leyes La ley orgánica de amparo Quedan esas leyes Pensadas Antes de que esto ocurriera Todavía Están vigentes Esas leyes Que Podemos hacer uso De esas leyes Dentro de nuestro ordenamiento jurídico Hacer un inventario Dentro de las leyes De las que todavía Podemos hacer uso Justamente Para esas reparaciones Para esas vías judiciales Aquí Este proyecto No entra en el detalle Del procedimiento Procedimental Porque para eso Estarán las leyes Específicas Que todavía Sobrevivan Una vez se haga Esa limpieza Legislativa De la que les estoy hablando Se hagan esas Se terminen de hacer Esas derogatorias Legislativas Necesarias Porque muchas De las leyes Que existen hoy en día O esos decretos leyes Mantienen prerrogativas Del estado Muchas de esas leyes Están pensadas Justamente es para Permitir la defensa Del ciudadano Por violaciones Por parte del estado Entonces Tenemos una contradicción Tenemos un ordenamiento jurídico Que lamentablemente No está Para proteger Nuestros derechos Y libertades Es al revés Está para servir un poder Y para sostenerlo En el tiempo Porque claro No puedes ejercer violencia A lo largo de 20 años Entonces te vales De distintos mecanismos Adoctrinamiento Este discurso En contra de la propiedad Es un ejemplo Te vales de Si transformar El ordenamiento jurídico Esta ley Todo el mensaje que da Es justamente Se ha transformado Se han utilizado Las leyes justamente Para vulnerar derechos Y libertades En este caso específico La propiedad privada Ya Yo me he conseguido estudiantes Que cuando yo les hablo De expropiación Dicen pero eso es un robo Y yo, bueno en mi época Y en el derecho comparado O en el derecho No, es una garantía De la propiedad Lo que pasa es que El discurso ha hecho mella Sobre lo que tú Me estás hablando Lamentablemente Entonces De la parte procedimental Es rescatar Esas pocas leyes Que definitivamente Pueden sobrevivir A esto que ha ocurrido Que son anteriores A este período Y que todavía No han sido tocadas Directamente Si por interpretaciones De la sala constitucional Lamentablemente Pero pueden sostenerse Y podemos rescatarla Para los procedimientos judiciales Que haya lugar Y que necesariamente Va a haber El día de mañana Para esta etapa Transicional De la que estoy hablando Entonces Ya concluyendo El mensaje De este proyecto de ley No es pensar Que va a ser sancionado El día de mañana Sino que quede El mensaje Que la propiedad privada No es solamente Un derecho subjetivo Sino una institución Del estado de derecho Entenderlo En su más amplia dimensión Si vamos a hablar De función social De la propiedad privada Es esta función De la que Esta función social De la que nosotros Queremos asistir Donde se dice libertad Un pilar Del estado de derecho Porque cuando ya Se han socavado Todas las instituciones Del estado de derecho Esos pesos Y contrapesos propios Del estado de derecho Independencia Del poder judicial Un poder legislativo No solamente que legisle Sino que haga el control político Cuando ya ha socavado Todas esas instituciones Es lo que te quedas El ciudadano Pero un ciudadano propietario Entonces la idea Es entender eso Esa dimensión Importantísima Que cobra la propiedad Como el último Mecanismo de defensa En un regimen totalitario Que existen distintas formas De vulnerar la propiedad Y así como existen Distintas formas De vulnerar la propiedad También existe una forma Amplia De indemnizar Reparar Resarcir En caso de violación Que no se limita Solamente a lo patrimonial Que va mucho más allá Y sí implica un hacer Un hacer en cuanto a Reformas legislativas Reformas judiciales Y sí Un hacer Un cambio cultural Es entender Que lo que se busca Es un país de propietarios Y por país de propietarios No hablamos de un sector Nada más Hablamos de todos Si bien yo no soy propietaria Hoy en día Es defender La posibilidad De que el día de mañana Yo pueda acceder A la propiedad Con trabajo, esfuerzo y ahorro Por ejemplo Eso es lo que se defiende Se dice Libertad Y eso es lo que se trata De dejar un mensaje Con estas propuestas legislativas En este caso específico Del que les hablo Gracias Gracias